Lejos de un mundo singular Se transmite el paz y te has por realizar Llega a nadie en especial A quien sepa comprender y disfrutar Antena, antena, antena Enséñame a poderte desigual Antena, antena, antena Enséñame a decir siempre a decir Nunca te asegurarás De no haber hecho una mala traducción Si abusas de alguna señal Te das cuenta que no puedes conectar Antena, antena, antena Enséñame a poderte desigual Antena, antena, antena Enséñame a decir siempre a decir Busca, pase a tu amor Todo el universo está en tu cuerpo Busca, pase a tu amor Todo el universo está en tu cuerpo Antena, antena, antena Enséñame a poderte desigual Antena, antena, antena Enséñame a poderte desigual Antena, antena, antena Enséñame a poderte descifrar Antena, antena, antena Enséñame a decir sin traducir Vista hacia adentro Todo el universo está en tu cuerpo Vista hacia adentro Todo el universo está en tu cuerpo Vista hacia adentro Todo el universo está en tu cuerpo Vista hacia adentro Todo el universo está en tu cuerpo Vista hacia adentro Busca hacia adentro